Roberto Borja Angulo recibió la constancia de mayoría que lo acredita como gobernador electo de Quintana Roo. El documento le fue entregado por el presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, Jorge Manrique Centeno, quien encabezó la sesión permanente del YECRO. Borja Angulo, quien el 5 de abril del 2011 deberá rendir protesta como séptimo gobernador constitucional, llegó a las instalaciones del YECRO en compañía de su familia. Posteriormente encabezó un mitin en el que agradeció el apoyo de los quintanarroenses que le permitió ganar en los nueve municipios del estado. Acompañado de los presidentes estatales del Partido Revolucionario Institucional del Partido Verde del Panal, Coramalia Castilla Madrid, Alain Ferraz Mancera y Hérvel Palomo Canto respectivamente, que conformaron la alianza Quintana Roo Avanza, manifestó que su compromiso es trabajar para corresponder a la confianza de los ciudadanos. Previamente apuntó que en los casi nueve meses que faltan para su toma de posesión, trabajará en la elaboración de su proyecto de gobierno y en la definición de las acciones prioritarias para arrancar con una administración fuerte. Dijo que desde luego todo será con respeto a Quintana Roo y al gobernador del estado Félix González Canto, con quien trabajará en el proceso de entrega-recepción. El gobernador electo aclaró que aún no está definido quienes integrarán el equipo de transición y dijo que no será sino hasta que concluya el cómputo final de los municipios y esté definida la conformación de las fuerzas políticas de los municipios, cuando entablará diálogo con los ganadores. Sea cual sea, respetará la decisión de los ciudadanos de Quintana Roo y trabajará sin distinguos de fuerzas políticas por el bien de todos los ciudadanos del estado, dijo Juan Carlos Mendoza, Notivisión.